Hoy Quique Legorreta, público de los datos duros, hay información, estamos plétoros de información, información que se derrama por todos lados, hay mesas de supuesto análisis allá en los medios de comunicación corporativo, pero no son sino loros, loros que repiten, loros que están alquilados, ahí Quique Legorreta, para contradecir todo, todo lo que diga el presidente de la república, pero absolutamente todo, si dice el sol sale por el oriente, estos tipos dicen no, jamás ha salido por el oriente y lo estamos viendo chueco, así, así están en estos medios de comunicación corporativos donde abundan las fakes, fake news. Bueno, han pasado dos años y nueve meses, como lo dijiste ayer, precisamente como puntilloso que eres, querido Quique Legorreta, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió democráticamente la presidencia de México y hoy ha presentado su tercer informe de gobierno y está acompañado para dolor de muchos, de muchos que estaban ahí ayer en la noche diciendo que se estaba desmoronando parte del gabinete, pues estuvo acompañado López Obrador de su gabinete legal y ampliado, un total de treinta personas y ahí el mandatario habló sobre los logros de su administración en estos dos años y nueve meses. ¿Tú cómo lo ves? A ojo de buen cubero, antes de escuchar las primeras palabras, los primeros, el primer video, Quique Legorreta. Pues mira, antes de que empecemos ya con el análisis puntual en este especial aquí en los datos dos referente al primer, al primero, oíganlo, yo ya me bajé al pasado de este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, hay que recordarlo, tercer informe, ¿por qué? Porque por constitución o por ley, cada primero de septiembre el presidente de la República entrega, o en este caso el secretario de Gobernación, que también el protocolo ya tiene un cambio, entrega este informe de gobierno por parte del gobierno federal, y bueno, el presidente rinde un informe en, en este caso, Palacio Nacional, Peña Nieto lo hizo en Los Pinos o en Palacio, Felipe Caderón de la misma forma, etcétera, 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 y que, bueno, el día de hoy, el primero de septiembre, es por ley el día que informan respecto al año como actividad del gobierno federal. Pero antes de empezar con este análisis, mi estimado Ricardo, hacerles de invitación a todos, los que nos están viendo y sintonizando, compartan esta transmisión, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, si son primerizos, si no están suscritos, suscríbanse, aquí estamos recibiendo todos sus comentarios aquí en los datos duros, y sobre todo, ayúdenos a compartir todos nuestros posts en redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, nuestro canal de Telegram, nos invitamos a suscribirse, y también, a partir de hoy, reactivamos nuestra cuenta de Instagram, ya vamos a empezar a compartir contenido especial y dedicado para esta plataforma, para que también sean parte de esta familia que es Regeneración MX, y puedan seguirnos a través de estas redes sociales, sobre todo en Facebook, recuerden que ahí estamos peleando contra esta cacería que hay por parte de esta red social para los medios independientes, sobre todo los verificadores que ustedes han escuchado en diferentes espacios, cómo se las juegan. Así que, pues sí, empecemos el análisis de este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, y vámonos con el primer clip que tenemos listo para la audiencia, mi estimado Ricardo, vamos a empezar. ¿Cómo fue? ¿Cómo dijo el presidente López Obrador? ¿Cómo le dio la bienvenida a la ciudadanía a este tercer informe de gobierno? Aprovecho para recapitular, récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. No he terminado, porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan. Agrego algo muy serio, profundo, fundamental. El dinero de las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país. Estamos hablando de más de 10 millones de envíos. Pues ahí está, Quique Legorreta, tengan para que aprendan, diríamos, aquí en mi barrio, tengan para que se entretengan también, porque es el mensaje que le da el presidente de la República en este tercer gobierno, en este tercer informe, perdón, a los tecnócratas, a los neoliberales, a la élite, a los medios de comunicación corporativos. Y se entiende, desde mi punto de vista, querido Quique Legorreta, que López Obrador esté exultante. Ellos, desde luego, están de capa caída y van a salir, como dijimos al principio, a tratar de denostarlo todo, de descalificarlo. Pero no hay datos duros, no hay datos duros que puedan avalar todas estas ocurrencias, todas estas denostaciones que practican como tiro al blanco. ¿Tú cómo lo ves, Quique? Bueno, ¿qué tan desesperados están para el tema de buscar cómo atacar al presidente López Obrador? Que hasta tuvieron que sacar de las vacaciones a Loret de Ibroso, que hoy ya regresaron a las redes sociales con toda su buena forma de hacer videos de YouTube. Y ahí están las pruebas. El presidente López Obrador hablaba de récords de diferentes situaciones económicas o de diferentes escenarios económicos que se han vivido en el país. Hay que recordar que el 2020 ha sido marcado y seguirá siendo uno de los años con mayor tragedia económica, no solo en el país, sino en el mundo. Hemos tenido una crisis bastante dura en 2020 por la pandemia de COVID-19 y que el presidente López Obrador recordó hoy muy bien y que mencionó que a pesar de eso se va saliendo de este enrollo que tiene que ver la pandemia y las afectaciones en materia económica. Mencionó también en este desglose que vamos a ir poco a poco hablando cómo se busca recuperar para fin de año los empleos que se tenían hasta el 2020 antes de la pandemia y que por la pandemia pues obviamente hubo una eliminación o un retiro de estos empleos. Ya más adelante nuestros analistas van a abundar más en este tema, pero ahí está el mensaje, mi estimado Ricardo. Les molesta que el gobierno no esté haciendo lo que ellos querían, ¿no? Hay que recordar cuando llegó el 2018 como decían, no, es que va a llegar López Obrador y nos vamos a convertir en Venezuela y la crisis va a estar muy dura. Ay, no, Dios mío, por favor, ayúdanos, nos vamos a convertir en Venezuela del norte y nos va a devaluar el dólar y toda esa faramalla que decían, toda la oposición aquí en México y que al final de cuentas la realidad está dando una cachetada. No estamos en crisis, afortunadamente, a pesar de la pandemia. No tenemos problema de devaluación. El dólar se ha mantenido en esa fluctuación de subida y bajada desde que llegó López Obrador. No ha subido, pero tampoco se han logrado los récords que teníamos en los noventa, ¿no? De cuatro pesos, cinco pesos el dólar. Obviamente eso no va a suceder. El tiempo ha avanzado y los cambios económicos suceden. Pero de ahí aún fuera empezar a criticar, empezar a decir, empezar a fantasear la oposición, los medios de comunicación. Ayer con este despapalle de Julio Scherer, que todo el mundo decía que no, ya se fue, que hoy para el presidente López Obrador a unas horas de que empiece a dar su informe. Todo esto, Ricardo, se les hizo una bola de nieve y les está dando en cara. Yo no sé, y tú como veas, pero la realidad es de que está bien. Hay cosas que se tienen que trabajar y se tienen que seguir trabajando para lograr los objetivos planeados para este sexenio. También no somos aplaudidores y vamos a decir que todo lo que se ha hecho está bien y todo lo que se ha hecho está mal. O sea, hay que reconocer lo bueno, la información, como bien lo decimos nosotros, los datos duros que ahí están, pero también hay cosas que ahí quedan pendientes y que el mismo presidente reconoció en el informe que hay cosas que por hacer y que se tienen que trabajar para lograr las metas de este sexenio, mi estimado Ricardo. Dos cosas sobre lo que tú estás comentando me parecen fundamentales. De entrada, los datos duros apuntan a que se ha parado, o sea, apuntan y se visibiliza, que se ha parado en seco la privatización. Estos cuates, los neoliberales, todo este periodo, el presidente lo, digamos que hace un recorrido histórico, pues yo diría que ahí viene mi crítica, corto, ¿no? Se queda corto porque él está hablando por lo menos de los últimos veintitantos años, pero no, esto tiene muchísimo, prácticamente desde la llamada independencia, desde la llamada revolución, o como diría el historiador Adolfo Gili, la revolución interrumpida se tiene privatizando este país, se lo han comido a pedazos, se lo han repartido, todas las instituciones que se fundaron han sido saqueadas, todas las instituciones han sido cancha, cancha fértil para el nepotismo, para los contratos leoninos, como les llama López Obrador, pero también han sido la caja chica de estos corruptos. Hay que ver la fortaleza que tuvo en algún momento la Comisión Federal de Electricidad, perdón, Pemex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y cómo se fueron yendo al traste, justamente porque había gente formada con carretillas para llevarse ahí su dinero. Y esto, esto que estoy informando hoy, como bien dices, a tres años de gobierno, bueno, todavía no se cumple, faltan tres meses, pero en este tiempo, pues ha habido un avance tremendo y a mí me parece fundamental subrayar que sí se ha parado en seco la privatización. Vamos a escuchar, Quique Legorreta, las palabras de López Obrador y, pues bueno, que la gente conozca los datos nuevos. La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas. Esto es lo que les duele, Quique Legorreta, precisamente que la privatización se haya detenido, que ya no puedan entrar ahí las familias nepotistas a petróleos mexicanos y que le puedan dar a sus cuates, a sus concubinas, a sus concubinarios, a sus amantes, a sus hijas e hijos, todo un pedazo de lo que le llamaban el pastel. Ponme donde hay, decían estos canallas y corruptos. Entonces, esta andanada de acciones de parte del gobierno federal, tienen ese objetivo, quitar a esta élite, que es un puñado de gente, son unas cuantas familias que han tenido la pobreza, incluso extrema, a la mayoría de la población de mexicanas y mexicanos. Entonces, eso es precisamente lo que les duele, lo que está mencionando puntualmente, y ya lo analizará nuestra mesa, pues bueno, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de serlo y ahora es Ferromex, de Grupo México, de Germán Larrea, uno de los tutores de la Operación Berlín. Manuel Arroyo, pues tiene contratos todavía vigentes con algunos reclusorios. Entonces, es el dueño del financiero. En fin, todo esto es lo que les duele, Quique. Sí, totalmente de acuerdo, Richard. Y el problema aquí radica en que el presidente, cuando habla de, tuvimos el tema de la privatización, es que antes de que se fuera Peña Nieto, hay que recordar que Peña Nieto intentó buscarle con las reformas estructurales, como él le quiso llamar a sus reformas, que más bien parecían que quería poner en venta al país. Lo que intentaban después con el tema de la reforma energética era que el petróleo fuera usado por los externos, que no fuera propio de la nación. Y el tema de la electricidad, pues bueno, el presidente lo ha dicho y lo ha dicho bastante bien, la mitad de la empresa del país, la mitad del país, perdón, está dividido entre la CFE y los privados. Entonces, ¿qué es lo que busca estas reformas que quiere el presidente de tener esta situación? ¿Por qué? Porque el tema energético, el tema energético es muy importante para la actual, la 4T, si lo queremos ver de cierta forma, porque quiere regresar la autonomía de estos energéticos al país, y sobre todo el tema del litio, ¿no?, que ahora es el nuevo petróleo de este siglo, y que el presidente López Obrador está buscando impulsar varias acciones para que el litio sea parte de esta nacionalización del sector energético, de estos recursos naturales que le pertenecen a la nación. Esta situación, y como bien dice el presidente, detuvimos en seco la forma en que querían vender y hacerse cargo de estos energéticos, pues es muy clara y es contundente. Se tiene que buscar la forma en que estos energéticos sigan siendo del Estado, de la ciudadanía, y que sean usados para el bien de la misma sociedad. Ya el presidente lo decía muy claramente, queremos ser autosuficientes en el tema energético para que no tengamos que depender de extranjeros, o de externos, o de privados, y así poder avanzar en esta autosuficiencia que por mucho tiempo se ha dejado y que se perdió o se vendió, mejor dicho, a los externos, a los privados, mi estimado Ricardo. Así es, Quique, y justamente porque López Obrador no está gobernando, ni nunca se planteó gobernar para los gigantes monopolistas que tenían secuestrado al gobierno y que servían los diferentes presidentes en turno como sus marionetas. Bueno, agradeció al pueblo llano, al pueblo raso, porque hay que recordar que desde antes, desde antes, dirían algunos, de que él llegara a la presidencia, antes de que llegara, en esta ocasión, porque ya había llegado, pero se la volaron, se la robaron, él se había planteado un gobierno para los más pobres, para los más necesitados, para el pueblo. Y en ese sentido, pues, estas fueron sus palabras, López Obrador le agradece al pueblo raso. Vamos a escucharlo, Quique Legovete. Y solidarios, fraternos, pero sobre todo mi gratitud a la gente, al pueblo, al pueblo raso, por su respaldo y su confianza. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Es decir, debemos seguir aplicando el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres, como lo escribí en la introducción de mi libro, de mi nuevo libro, que se llama precisamente A la mitad del camino. No, es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal, con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver a lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, un retroceso. Pues ahí está, Kike de Gorreta. Es una invitación. Yo lo veo incluso como una advertencia. No se puede regresar, pero es una advertencia para bien, para que el pueblo abra los ojos. Ya los tiene abiertos, pero que continuemos así, con los ojos bien atentos, bien alerta, para que no venga ya cualquier hijo de vecina de la oposición a querer otra vez darnos a tole con el dedo y que se echen atrás estos logros históricos de los que ya está dando cuenta y que ahorita lo van a comentar puntualmente y analizar nuestros panelistas y panelista invitada, pues yo lo veo perfectamente bien. Encuentro incluso al presidente muy optimista. Fíjate, nada más, presenta en días recientes su nuevo libro La mitad del camino y justo va ahí, va en ese momento sobre las adversidades que le han tocado en suerte y en preparadísimas además a la vieja oposición, pues ahí ha estado. Él lo cuenta, él lo cuenta en la mitad del camino. Yo invito al público de los datos duros a que lo lea porque es un libro, un librazo y tiene ahí muchísimas cosas muy interesantes. Yo me siento muy feliz porque incluso ahí viene referido el asunto de la Operación Berlín que dimos a conocer en su momento. Entonces me agrada mucho. Hay que leer el libro, definitivamente tiene datos, datos muy interesantes, datos duros. Hay que leerlo, Quique Legorreta. Y bueno, ¿tú cómo ves el asunto? ¿Cómo viste el mensaje del presidente en este informe? Pues mira, hay unos claroscuros que también ahí hay que se mencionaron. Obviamente reconocer la información que da el presidente en un discurso que ha sido un poco más largo de los habituales estos discursos de cada tres meses. Me parece que los datos duros como bien lo dice ya están ahí. Los presentó nosotros los medios de comunicación. Tenemos que analizarlos y tenemos que exponer también la realidad. O sea, no todo lo que digan los medios de comunicación corporativos es lo que realmente está sucediendo. Hay que tener muy en claro que muchas veces ellos buscan o quieren hacer confrontar la idea de que las cosas están mal, la pandemia está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y la realidad es de que como ellos no están cercanos a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que les están beneficiando estos recursos, estos apoyos, estos programas, lo vimos en esta semana, al inicio de semana, el tema de de gas bienestar. La gente está participando porque confía y cree que el gobierno de la actual administración está tratando de cambiar las cosas y la situación ahí está. También hay que mencionarlo muy claramente. Hoy, ya si nos vamos en un extremo muy futurista, pues salieron las encuestas también para señalar que la gente aún mantiene esa confianza en la actual administración y se replica para el 2024. Esas encuestas que hoy se publicaban que mencionaban que la gente votaría por Morena nuevamente en 2024, pues también da un entender de que la ciudadanía está convencida de que se debe de continuar una transformación y que la transformación de este país, no hablo como la marca de la 4T, sino en general la transformación de nuestra sociedad, de nuestro común, de nuestro país, requiere de bastante tiempo porque venimos arrastrando más de 34 años, 35 años de gobiernos neoliberales que al final de cuentas terminaron por destrozar lo que era un país en crecimiento. Entonces, la transformación tiene que seguir, tiene que caminar y tiene que seguir en camino, de la mano con los ciudadanos y sobre todo apoyando estas medidas de cambio, estimado Ricardo. ¡Gracias!